La María de Adorno, ¿cómo se llama la María de Adorno? A Padrinos de Adorno, ¿cómo se llaman los padrinos? Javier y Mariel, Padrinos de Adorno, con tanto cariño. Tú dime, tú echame todos los saludos, tú. Eso. Bueno, ahí están. Ángel y Adolfo. A Raquel y Adolfo, dije. A Gustavo y a Ángel. Y decirle a la gente que si alguien quiere mandar un saludo o algo así, que vengan con ella y es la vocera oficial. Me está pasando todos los mensajes. Es la saludadora oficial, sale. Vamos con música, señores, esa noche. Este es un tema que me pidió mi amigo Valo, allá en Houston. Nos dijo, échate esa rola porque me gusta mucho. Hasta me mandó el video, me mandó el link del video a mi WhatsApp, así que se lo vamos a dejar por tanto cariño. Las cosas no se hacen así. ¡Bailamos, no dice! Y que venga el seguimiento. De la bachata. 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 Necesito algo por ti No sé qué bonito Si sólo Quienes jugar No me harás vivir Yo ya tengo adicción Ya no soy lo que Yo voy a levantar Yo también conmigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Tú solo me volviste Yo me volví Eso no será Que las cosas No se hacían así Quiereza Hasta Houston, Texas Para abajo Sentimiento Hay que llenar Si te harás Alguien más Para que subir Esa foto por mí ¿Acaso no sobra? Esa foto por el Tapar tu querida Si siento algo por ti No sé qué bonito Si sobró Quienes jugar Me lo harás vivir Me lo harás vivir Yo ya tengo adicción Ya no soy lo que Yo no voy a levantar Yo también conmigo No falta de confianza No era necesario No era necesario Hacerme llorar Tú solo te viste Yo te repití Eso no se va a vivir Las cosas no se hacen así Lo harás vivir ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!